Que te creas que sin ti mi vida se iba a acabar Estaba sentido tanto de quemar todo mi dificultad y lucida ¿Tú sabes qué? Que yo no vengo pa' atrás Que yo no vengo pa' atrás 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 No vengo pa' atrás No hay tiempo pa' vivir en duelo Por mí que te mueres no sé ¿Tú sabes qué? Que yo no vengo pa' atrás Mira como tú con lo que tienes en mi video Que ya te pensaba que si yo no tenía salida Te comento que soy identica y te agradezco que no sabes qué No interés y pa' atrás No importa mi vida Gracias por lo que me hiciste Viste que ya no estoy triste Y deje de sin ti que yo Yo no vengo pa' atrás 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 Yo subí un escalón Me va mucho mejor Yo no vengo pa' atrás 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 ¡Suscríbete!